¿Estás seguro que venían, no? Sí. Sí, sí, sí. Hablé con Amanda, me dijo que pasaba a buscar a su prima y venían directo para acá. Quedate tranquilo. Bueno, no estoy tranquilo. Vamos a estar con eso. ¿Y si la llamás? Porque quizás se perdieron. Tino. Pensalo. Tino, ¿en qué cabeza cabe que se pierdan en su propia ciudad? Por favor. Quedate tranquilo. En nuestra cabeza, porque nosotros nos perdemos siempre. La voy a llamar. Ahí. A ver, se llama lo mejor para... Eh... ¡Eh! ¡Patio, abriste! ¡Pará! No me acuerdo la contraseña del celular. Era mi... Hola. Hola. Les presento a mi hermosa, maravillosa y esplendorosa prima, Olga. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo me dejo presentar por mi adoradísima, mi queridísima, mi talentosísima prima, Amanda. Mucho gusto. Encantada. El placer es todo mío. ¡Qué lugar tan fantástico! ¡Qué lugar divino, amoroso, lleno de luces! Las luces, como me gustan a mí las luces. ¿Ustedes vienen seguidos por acá? No. Porque la verdad me parece un espacio fabuloso a mí, con lo que me gusta cantar. Lo que me gusta bailar, lo que me gusta andar en patines. ¿No sabés lo que soy andando en patines? ¿Sí? Sí, sí. ¿No sabés cómo aprendí? ¿A quién se le ocurrió la idea de venir acá? Bueno, bien. Me parece una propuesta fabulosa, divertida, creativa, original, maravillosa. ¡Guau! Está bien. Es ideal para descontracturarse, para pasar una tarde amena en familia, con amigos, ¿verdad? Nos sentamos. Sí, sí, sí. Vos sentate por acá. Por favor. Permiso, ¿eh? Yo. Sí. Por favor. No, 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 no. ¿Cómo habla esta mujer? ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? No, pero no para de cumplir palabras. Es una ametralladora de palabras. ¿A vos también te impactó? No, 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 no.